Cargas adquiridas Adiós chavales Nada, que no tengo clase Eliminen el objetivo Eeeeh 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 Si Que, que lleva radar, ya está Abandono la partida Ronda 1, toma por culo Que buena Como se carga a top va a chillar mucho Está ahí, está ahí Uy Se había visto en mi cámara, tío Se había visto en mi cámara Es que es eso no manco Nada, sois unos mancos, eh Nada, el guerrillo está mal empanado, tío Que ya, coño, que va de coña, pero vamos Que sí, ya me pongo en serio Ay Bueno Hijo de puta Loool Madre de Dios, madre de Dios No te oigo nada, David A ver, a ver, a ver, a hablar, a hablar Hola Vale Venga, vale, a ver si me pongo las pilas Le dije inmarker, tío Vamos Vamos a Lo tengo aquí Voy, 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 voy Te va por abajo, David Sálta, le salta, salta Está cristal roto O sea, que no está roto No ¿Vivo? David, yo lo he visto, eh David, cuando te has asomado por la ventana ahí Lo he visto Lo tenías tocado, tío Ah Estaba una mala, eh Mira, mira que sigan, David, tío Esa es otra suda, polla, tío Estando en plan, tío, que te quiten 150 es mierda Pero a mí me bajan 10 puestos del tirón, tío ¿Contento de ejercer? No, contento no, vamos ¿Tenís una velocidad de reacción? Estaba el árbol en medio, tío ¿Qué quieres? A ver, vamos, vamos Eh, vigilar que En B campean mucho, eh Pero por su respawn, ¿sabes? Espérate Que me pongo yo aquí con el flanco de la furgo Sois la hostia, chavales Sois la hostia, tío Sois la hostia ¿Cómo me puedo pillar un po? De frente si llevo el Ganamos a nadie Ni a mi madre ganamos Le digo el mando arraño a mi madre y no gana Nada, todos quinto atrás para que me maten por me Ah, no, pues no avances ¿Dónde? Por casa Va por la casa Esta de re, esa, esa Llegas a fallar y con las 15 balas que tenías por no recargar, perdíamos No, sí, se lo he dicho yo, que estaba ahí ¿Cómo se llama, Aleguerri? ¿Cómo se llamas a casa? ¿Cómo se llamas a casa? Arte No, yo te entendía Vamos a todos Tú también manda Digo que están cáncer Tú también manda a polla, eh, ir a rosa Vamos a, vamos a Franco arriba, ya Hay una, hay una, hay una Fuera Llegas balista, tío, vigila con eso Planta Le ha apuntado la vista en la cabeza Y la dan al pecho Cubre el medio, sobre todo Y escalera, no puedo mirar Cubre la estuda Está al medio Está aquí el hijo de puta No vayas tú, Aleguerri, detrás, 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 detrás No, no tengo balas Buena, Rambo No tenía balas No, sí, he recargado mal He recargado mal Pensaba que tenía las balas Le he dado yo en el pecho una bala No, yo no le he hecho un Queen ni nada Rambo, me das miedo ¿Tú te crees que yo también apunto? O sea, yo, yo Hombre, si le traigo desde cerca Pues saco el Queen Pero bueno ¿Veis algo? No Paso Ve, 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 ve He visto en... No Joder Aguanta No, no puedo aguantar Eso, eso Que vaya arte, tío Si ya sabe que la bomba está ahí No, Rambo, no ¡Qué buena! Sí, sí, sí Creo que da uno La bomba, la tiene el Español Sí Qué buena Si salta por dinero Le iba a pillar una posición ¡Qué buena! ¡Vamos! Nada, va a venir mi madre y va a decir ¿Qué hace? ¿Qué hace? Grita Ojalá que se asome, tío Déjame pasar, David Se asoma, pero no le he dado, tío No he podido moverme al lado No Está en medio, ¿verdad? Reventado, tío Es que parecemos tontos, tío Parecemos tontos, tío Atacamos, pues Joder Ligera y disparar arriba, tío Es que no hay más Nos ponemos tofinos con el puto Franco Y si fallamos un tiro ya estamos jodidos ¿Qué manda huevos, tío? O sea, yo sabía que se iba a asomar, tío O sea, yo sabía que se iba a asomar, tío Ni siquiera habéis disparado, tío Ni siquiera habéis disparado Le metió dos rafas Ni sabía que se iba a asomar ahí, tío Y te has puesto al like No he podido dispararle bien Pero tampoco voy a echar la culpa Pues voy yo a ver En top eso y ya está Allá va Dos medios, dos medios, dos medios Estoy muerto, dos muertos Ni te asomes Vuelve para atrás No he enchufado Está en su... En arte Está aquí dentro Está campeón Sí, sí, sí Mira, le he visto Mira, mira Que me pongo, tío Que me pongo Yo he metido el trofe Porque me da miedo que me cieguen Y me trae un ambol Aquí ahora Hay que cogerme Y mirar si plantan en B Vamos por medio No, no, no Por Rusia, Rusia B Están en B Cubridme Arte Toma Toma, toma 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 Otro 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 Fuera Queda uno No la juguéis Que recuerdos, tío No la juguéis, queda uno No la juguéis, no la juguéis, nada, nada Que si plantan en A Vamos dos pa' allá Yo aquí no veo nada, lo tenéis en alfa yo creo Está en Narte Se va pa'l medio yo creo, eh, se va pa'l medio Ahí estamos Lo ha mandado una bala, lo ha mandado una bala Lo ha mandado una bala Yo he escuchado dos tiros, eh, dos tiros Yo también, yo también Eh, porque te le he posicionado, eh Que le he visto en reojo, tío Sí, sí, sí Que sí, que sí Menos 150, droga Gordo Lo he grabado, eh Lo he grabado Se escuchaba la de Gary Cabrera al principio Diez putos puntos Graba esto también